Más diálogo y más relación ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Papás Participando, un programa producido por la Unión Nacional de Padres de Familia en coordinación con la Dirección General de Escuelas Secundarias Técnicas a través de DGES Media. Como cada semana es un gusto poder compartir este espacio con mi compañera y amiga Jessica Hurtado. ¿Cómo estás Jessy? Hola, muy buenas tardes a todos por sintonizarnos en nuestro programa de Papás Participando. Me encuentro muy bien el día de hoy Marco y pues muy contenta de tener a nuestro invitado con un tema muy interesante para todos los padres de familia, ¿cierto? Es cierto, le damos la bienvenida al doctor Juan Carlos Pérez, él es director del proyecto DA. Bienvenido doctor. Gracias, muy buenas tardes, gracias por la invitación. Gracias. Bueno, pues vamos a la cápsula que nos preparó nuestra amiga Luz del Carmen. Vamos a ver qué nos dice. El trastorno por déficit de atención e hiperactividad, también conocido como TDA, es uno de los trastornos neuropsiquiátricos que influye directamente en el desarrollo del menor. Los primeros síntomas aparecen durante los 5 años, aunque comúnmente es detectado entre los 7 y los 10 años de edad. La distracción, el descuido y la falta de concentración en algunas actividades de tarea o de juego son algunos de los síntomas que presentan los menores. La detección temprana del TDA puede contribuir a mejorar la vida del infante, ya sea con un tratamiento a base de medicamentos o de terapia psicológica, acompañada del apoyo de especialistas como los psicólogos y los educadores y por supuesto la familia. Sobre esto y más hablaremos en nuestro programa de hoy. Pues bien, vamos a hablar de un tema muy interesante como es el déficit de atención. Doctor, si nos pudiera decir qué tan frecuente se está dando este déficit de atención y más o menos a qué edades se detecta. Bueno, la prevalencia en México señala, según la estadística que las propias autoridades sanitarias marcan es del 8% de la población infantil. Si tomamos en cuenta los datos del INEGI que dicen que tenemos aproximadamente 32 millones de niños entre 5 y 16 años de edad, este 8% significarían como 2 millones de niños que en este momento padecen del trastorno por déficit de atención y preactividad en México. Ahora, es un problema ciertamente de salud mental, sin embargo, donde más se observa y donde empieza a generar tanto los problemas como son las oportunidades también de mejora es en la escuela. Por eso los espacios para llegar a las escuelas y hablar con los padres de familia para nosotros son vitales y muy importantes para acercarnos a ellos. ¿Qué tan difícil es detectar el déficit de atención? Es ciertamente difícil y no, más bien la información que hay alrededor de repente no ayuda para que se pueda detectar con más facilidad. Y a veces considerar a un niño que es inquieto de por sí ya empieza a etiquetársele que puede tener el trastorno y esto es un error. Todos los niños que se mueven y son inquietos, bueno, es parte de la salud y es parte también de nuestro mundo en donde actualmente con tantos estímulos que tenemos, los medios, la información, las propias actividades escolares provocan mucha inquietud en los niños. Pero cuando tú empiezas a comparar a un niño con el resto de los compañeros de clase y se distingue por ese comportamiento sí más disruptivo, que además también se distingue en otros lados, no nada más en la escuela, sino que en la casa también los propios familiares empiezan a decir, oye, ¿qué pasa con tu hijo? Como que se pasa de latocito, o sea, y no es nada más que no pongas límites o no tengas como una estructura de disciplina más acomodada, sino que realmente se distingue, que va al cine y se distingue, que va al deporte, que va a donde quiera el niño se empieza a distinguir. Entonces ahí se empiezan a aprender los focos de alerta. ¿Y por qué? Porque también lo mete en problemas. Que sea muy inquieto, bueno, pues estaría bien, pero normalmente el niño empieza a meterse en problemas. El trastorno por déficit de atención y hiperactividad sabemos que es un problema neurobiológico. Esto es un problema del neurodesarrollo y pasa dentro del cerebro de las personas en donde por alguna razón que sabemos que también tiene de importancia genética y que también tiene una alta heredabilidad, hasta un 75% de porcentaje en donde los padres pueden transmitirlo a sus hijos. Y las estructuras del cerebro no se van desarrollando a la misma velocidad y en la misma capacidad madurativa que las personas que no tienen el trastorno, provoca que la conexión que debe de haber entre las neuronas, que nosotros le llamamos sinapsis, no se dé de una manera adecuada y eso provoca errores en su asimilación de la información y las respuestas. Y los síntomas que normalmente observamos son tres. Uno es inatención, otro es hiperactividad y el tercer síntoma es la impulsividad. Puede presentarse quienes predomina la inatención, o sea que tienen problemas de aprendizaje y aprovechamiento académico, pero no problemas de conducta. Y hay quienes son predominantemente hiperactivos e impulsivos, o sea que no tienen problemas de aprendizaje y aprovechamiento académico. Hay papás que dicen, es que mi hijo sí es muy listo y sí aprende. El problema es que es muy problemático, o sea tiene muchos problemas de conducta. Y hay los casos en donde son mixtos, o sea tienen una fuerte inatención y también presentan hiperactividad e impulsividad. Esos no aprenden, pero tampoco tienen un autocontrol y se meten en problemas constantemente. Entonces la escuela se convierte en un espacio ideal. El diagnóstico se empieza a hacer o se empieza a observar con mejor detenimiento a partir de los seis años de edad, cinco o seis años de edad. Antes no, porque el propio proceso de maduración del cerebro pudiera engañarnos o pudiéramos diagnosticar algo que no es. Entonces por eso hay que esperar a que este proceso normal del desarrollo del cerebro de un niño llegue a cierto nivel de maduración para que a partir de ahí entonces sí poder nosotros acercarnos al diagnóstico. Antes se pudiera, pero tendríamos que tener más elementos para poderlo hacer. Normalmente es a partir de esos seis años de edad y corre a lo largo de la vida. No se quita. No es una enfermedad tampoco, porque no viene de repente y se cura y se va. No, es un trastorno. Ni contagioso, precisamente. Ni contagioso, o sea, nada que ver. Sí, pero sí sabemos que es heredable, como te decía hace un momento. O sea, papás que lo tienen o mamás que lo tienen, pues lo van a transmitir. Entonces esto es muy importante que lo sepan también los profesores de las escuelas, porque si tú estás tratando con un niño con déficit de atención y le das indicaciones a la mamá y no te das cuenta que probablemente la mamá también tiene el trastorno, entonces probablemente esas indicaciones no van a surtir efecto. Y empieza a generar conflicto en el relacionamiento entre los padres de familia con la escuela, el maestro con el niño y se empieza a convertir como en un círculo vicioso. Y con la información, bueno, pues ayudamos justamente a que se acabe cierta problemática y poder poner manos a la obra, que también he de decir que este es uno de los trastornos que puede uno trabajar con mayor velocidad y que puede mostrar cosas positivas también muy rápido. Entonces eso también es conveniente, pero el proceso para el diagnóstico es un poco lento y eso desespera también a veces a las familias. Y cuando no se tiene la experiencia en el caso del papá, del maestro y se condena solamente al niño como es muy latoso o decían por ahí las abuelitas, tiene mucha energía, ¿no? Mi hijo, mi nieto. ¿Cómo no diagnosticar mal? Tiene que ser por medio de un experto cuando ya nos decía algunos aspectos usted, pero ¿cuándo es cuando el papá, cuando el maestro ya debe de preocuparse y acercarse a un especialista? Bueno, normalmente cuando, para empezar, el maestro tiene que tener información de lo que es el trastorno para que ayude en su adecuada detección. De lo contrario, si no lo sabe, pues se le va a pasar de frente y va a poder poner N cantidad de etiquetas, pero no va a poder acercarse de verdad ni va a poder apoyar bien a ese niño o a esa familia. Teniendo información y conociendo parte de los síntomas, entonces él puede ir observando comportamientos que se repiten, que además se mantienen en el tiempo, que generan conflicto, que inclusive al propio niño también le causa malestar y ese es el momento en donde el profesor empieza a prender los focos de alerta y puede platicar con los padres y decirle, oye, yo he estado observando este comportamiento en tu hijo, que con base a lo que sabemos del trastorno y a estos indicadores pudiera tener. Sería conveniente que vayas a visitar a un especialista. ¿Por qué? Porque sospecho que pudiera tenerlo. No decir que lo tenga, porque también es importante, no se puede de inmediato diagnosticar. Y bueno, y un profesor escolar sí puede tener mucha información muy valiosa que casi acerca al diagnóstico, pero no lo puede diagnosticar. Inclusive un psicólogo tampoco lo puede diagnosticar. ¿Y por qué? Porque hay que descartar otras cosas. El diagnóstico del trastorno es por descarte. Es como si tuvieras una cebolla y tú le vas quitando las capas a la cebolla. Por ejemplo, en México tenemos mucha epilepsia. Y la epilepsia produce descargas eléctricas muy fuertes dentro del cerebro que provocan inatención, que provocan hiperactividad y provocan también impulsividad. Entonces, mandas a hacer un electroencefalograma para observar si el niño presenta un cuadro de epilepsia y en consecuencia tratarlo. Pero no haces el electroencefalograma para ver si aparece un trastorno por déficit de atención, sino que sospechas de epilepsia. Ahora, ¿por qué sospechas de epilepsia? Porque en la historia clínica, cuando platicas con los padres, te cuentan que el papá tiene de epilepsia, la mamá o alguien de la familia. Entonces, hay ciertos rasgos heredables en donde puedes decir, bueno, vamos a hacer ese estudio. No es loquitas la capa. Continuamos, diabetes, intoxicación de la mamá cuando estaba embarazada por plomo, porque, por ejemplo, pudo haber estado ella teniendo un embarazo de cierto riesgo, en donde no salió de casa, pero curiosamente su casa estaba ubicada a un lado de una gasolinería, por ejemplo, donde hay más consumo de plomo. ¿Por qué? Porque los motores cuando arrancan es cuando más producen plomo. Entonces, bueno, empiezas tú a juntar información, o que no haya otra situación de índole psicológica que pudiera afectar al niño. Por ejemplo, se murió la abuelita, y el niño iba todas las tardes a casa de la abuelita, y pues eso le movió la parte emocional. Nació un nuevo hermanito. Los padres desafortunadamente se están separando, o ya se separaron, y el niño pasa una semana en casa de mamá y una semana en casa del papá. Entonces, todos estos ambientes que generan cambios conductuales y que hacen al niño ponerse pensativo, el sismo, o sea, los eventos que hemos tenido con los últimos sismos, por supuesto que a todos nos han generado un cambio en nuestro comportamiento. Y puede estar pensando la gente y estar inatenta, pero es por una razón muy puntual. Entonces, una vez que tú identificas eso, ya sabes qué es. Entonces, por eso te digo, vas quitando capas. Ahora, si a pesar de que todo esto no te dice exactamente, entonces pudiéramos estar hablando de que sí tenemos un caso de trastorno por déficit de atención y proactividad. ¿El diagnóstico quién lo hace? Bueno, pues lo hace el médico. ¿Quién de los médicos? Particularmente el psiquiatra infantil. Es el que ha tenido la mayor trayectoria del manejo del caso. Entonces, es generalmente ahorita quién lo hace. Y los neuropediatras tratándose de población infantil. Pero como ya sabemos que cursa a lo largo de la vida, y puede ser que haya un adulto, un papá que esté escuchando y diga, híjole, pues no, tal vez mi hijo no lo tiene, pero creo que yo sí. Hay que ir con el psiquiatra de adultos o bien con el neurólogo, pero particularmente los psiquiatras son los indicados para el diagnóstico. O sea, ¿qué decir que pudiera pasar tiempo sin haber identificado que se presenta justo el trastorno de déficit de atención? O sea, a lo mejor hasta los 20 años de edad se dio cuenta que… Sí, o hasta los 40 o después. Inclusive, uno de los criterios diagnósticos es que los síntomas son evidentes antes de los 12 años. ¿Por qué? Porque en la época escolar, tú como adulto, ¿te acuerdas cómo te fue cuando estabas en primaria? Inclusive, muchos papás dicen, no, es que mi hijo es igualito a mí. Entonces, no pasa nada. ¿Por qué? Pues mira, y si empiezas a investigar, el papá no ha logrado sostenerse en el mismo trabajo por un periodo largo, es su segundo matrimonio, tiene problemas con la administración del tiempo, la organización económica, probablemente fuma, probablemente bebe. Entonces, empiezas a juntar evidencias de los síntomas en el adulto y que él cuando empieza a verlo dice, es que fíjate que sí, de niño yo también era así. Y yo no aguantaba, no toleraba esto, es más, en las clases me sacaban a cada rato y mandaban llamar a mis papás. Entonces, ah, pero yo soy muy listo y me va muy bien. Bueno, el trastorno no tiene nada que ver con la inteligencia. Son dos cosas totalmente diferentes. Más aún, se ha observado que muchos casos de personas que padecen del trastorno por déficit de atención y creatividad, tienen un coeficiente intelectual por arriba del promedio. Lo cual es bueno porque tienes más ventajas desde el punto de vista cognitivo. Sin embargo, ¿de qué te sirve tenerla si tienes un trastorno que te está estorbando? Es como dice el doctor Biderman, tú tienes un Ferrari pero lo tienes sin llantas. Entonces, pues de nada te sirve tener esa capacidad, ese potencial, si el trastorno te está afectando. ¿Y se nace con el trastorno y se desarrolla o puede haber alguien que no nazca con ese trastorno y en alguna etapa de la vida aparezca? Naces con el trastorno porque tenemos evidencia genética, por eso la heredabilidad. Tienes un 75% de heredabilidad y el otro 25% es un componente social. Entonces, estás genéticamente predispuesto y puede haber una situación ambiental que jala el gatillo y se te empiezan a evidenciar más los síntomas. Ahora, ¿en lo social qué sucede? Por ejemplo, tienes un coeficiente intelectual alto, tienes un ambiente familiar estable, tienes un ambiente escolar también que te ayuda y entonces eso te va compensando y estás como diciendo, pegándote a las paredes pero las paredes están acolchonadas. Entonces, no te lastima tanto, pero cuando empiezas a crecer, sobre todo cuando llegas a la adolescencia y sales de primaria y vas a secundaria, en donde muchos papás también empiezan a dejar a los jóvenes un poco más sueltos y los jóvenes propios de su edad también empiezan a pedir más autonomía, más independencia y en la escuela también empiezas a dejar de seguir las tareas a tener proyectos, en donde tienes que poner ejercicios cognitivos diferenciados, entonces el trastorno se empieza a evidenciar. O sea, tus dificultades para poder ejecutar y desempeñarte adecuadamente empiezan a ser más evidentes. Un poco te veo a ti con los anteojos. Entonces, hay personas que tenían problemas de visión de niños pero como quiera iban pasando. Conforme empieza a pasar el tiempo y a exigir más esta capacidad visual, te das cuenta de que no la hago. ¿Y por qué? Imagínate que tú contestabas estos exámenes que antes, bueno, se siguen usando muchos, de rellenar las bolitas con lápiz para entrar en las computadoras y te lean. ¿Qué tal que por no ver bien tú no la rellenas bien o te sales y la máquina interpreta que es un error y no te la califica? Entonces, tú empiezas a observar, es que yo me la sabía, pero mi calificación es contraria a lo yo me la sabía. ¿Por qué? Porque era un problema de visión, no era un problema de inteligencia, sino un problema de desempeño por un problema de visión. Los anteojos, asunto arreglado. Entonces, en el caso del trastorno por déficit de atención, utilizando un poco esta analogía, puede pasar eso. Ahí está. Y vas saliendo adelante, pero llega un momento en donde de seguro te va a poner en dificultades. Ahora, ¿qué hacer? Bueno, pues buscar esta ayuda. Ahora, ya tienes el diagnóstico, ¿qué hacer? Psicoeducación. Paso número uno. Psicoeducación es saber qué es el trastorno, qué pasa en el cerebro cuando se tiene el trastorno, cuáles son como mi inventario de habilidades y de dificultades para poder empezar a trabajar en consecuencia. El siguiente paso es la capacitación de los docentes. Los docentes tienen que hacer adecuaciones curriculares en el aula para facilitar a estos chicos que puedan estar aprendiendo aún con el trastorno. La psicoterapia, particularmente la que se le conoce como terapia cognitivo-conductual, que es la que funciona en estos casos. Y si esto después de seis, ocho semanas no está dando resultados, incorporas tratamiento farmacológico. Pero no al principio. Que luego es parte del... Es todo un tema, ¿verdad? Es todo un tema, sí. Recordamos, estamos platicando con el doctor Juan Carlos Pérez. Él es el director general de Proyecto DA y es un especialista en temas de déficit de atención. Jessy, si nos quieres recordar las redes sociales para que nos sigan. Sí, pues nos pueden encontrar en redes sociales, en Facebook como arroba de gesta educativa. Esto es un programa de la Unión Nacional de Padres de Familia. Y también nos pueden encontrar en redes sociales como arroba unpf-mexico. Sus redes sociales si nos gusta compartir. Sí, igual nosotros en el Facebook con Proyecto DA o en Twitter también nos pueden seguir con Cerebro Feliz. Y bueno, es una manera de acercarnos. Y también, bueno, tenemos nuestra página de internet, por supuesto, que también es cerebrofeliz.org. Y ahí hay mucha más información, además de los servicios que tenemos para toda la población. Muy bien, pues vamos a un corte y regresamos con este programa. Oye, ¿cómo es tu novio? A veces es lindo. Es tierno. Solo que, pues, cuando le sale su lado mala onda, es celoso, agresivo, es otro. Ya no sé qué hacer. Actúa. No dejes que te haga daño. Pide orientación y ayuda. Por una vida libre de violencia. Gobierno de la República. Pues estamos de regreso en su programa Papás Participando. Nosotros estamos platicando sobre déficit de atención con el doctor Juan Carlos Pérez. Antes de ir al corte, platicamos de todo un tema que es la medicación. Nos vemos, doctor, que muchas veces sin un diagnóstico previo se medica al niño o viceversa. Cuando necesita medicamento no se le da. ¿Cómo se diagnostica cuándo debe de usar medicamento y cuándo no? Bueno, el diagnóstico, como mencionaba yo hace un momento, lo hace el médico. Y hay unos cuestionarios que se llenan. Y además de la historia clínica y toda la información que brindan los padres, también cómo fue el embarazo, si nació sin ningún problema, etcétera, etcétera. Pero en el caso de los cuestionarios, se mandan generalmente a los padres de familia que los respondan por separado, no uno por los dos, sino por separado. A los maestros de las escuelas, donde esté el niño participando, sobre todo en secundaria, que tienen más maestros a su cargo. Cada uno de preferencia es que conteste el cuestionario. Los adultos que están alrededor del niño, e inclusive cuando son adolescentes, bueno, el propio niño puede hacer algunas respuestas al respecto. Juntas toda esta información, observas historia clínica, descartas las otras problemáticas que mencionaba hace un momento, y bueno, te acercas al diagnóstico. Ahora, ya teniendo el diagnóstico, entonces se hacen estos pasos, que es el tratamiento multimodal, así se le denomina, que es la psicoeducación de los padres, las intervenciones en el aula, la psicoterapia, particularmente cognitivo-conductual. Y si esto no está funcionando, y la sintomatología se mantiene, incorporas tratamiento farmacológico. Y en el tratamiento farmacológico, obviamente que tienes que informarle bien a los padres qué es lo que pueden esperar o no del tratamiento, el propio paciente lo debe de saber. Y existen unas tablitas para dar seguimiento a los efectos colaterales o las manifestaciones que tiene el medicamento, no nada más desde el punto de vista de cómo se siente el paciente, sino de los cambios observables, inclusive que el maestro puede ver. Nosotros diseñamos en el proyecto, da unas tablitas que pueden muy bien usarse para poder brindar esa información, que es muy importante para poder acomodar el tratamiento. Ahora, es cierto que el problema que nos da a todo mundo es los medicamentos, siempre ha sido como el punto álgido de esta situación. Yo insisto en que no hay que tenerle miedo al medicamento, hay que más bien pelearse por el diagnóstico. Ahí está la clave. Si tú tienes un buen diagnóstico, el tratamiento farmacológico, sea el padecimiento que sea o la enfermedad que sea, es clave. Acabamos de pasar por una situación de mucho frío en la Ciudad de México, poco usual, aumentó la prevalencia de la influenza, por ejemplo, y la gente empieza con rinitis, dolor de cabeza, malestar, y de inmediato al doctor, el doctor de repente, ahí te va el antibiótico. Ups, no era bacteria, era virus, pero no te curaste. Y entonces te empiezas a pelear con el médico, te empiezas a pelear con el antibiótico, pero el problema era el diagnóstico. Si sí te hubieran diagnosticado influenza, te hubieran dado entonces el antiviral. El antiviral. Pero no, igual puede pasar con la diarrea, y eso es muy común. Ay, algo me cayó mal en el estómago, ah, corre a la farmacia, cómprate una pastilla y ya no tengas diarrea. Pero si es realmente una infección bacteriana, en lugar de ayudar a que tu cuerpo elimine, lo estás afectando. Entonces, sucede lo mismo con los padecimientos mentales, y con el TDA particularmente. Ahora, se dice, es que se medica mucho. Tenemos muy poca población realmente diagnosticada. De estos dos millones de niños que te mencionaba, probablemente el 10% está diagnosticado, 200 mil niños en el país. Y de esos 200 mil, probablemente solo el 8% reciben un tratamiento farmacológico. Entonces, estamos hablando de 16 mil niños en todo el país, no es significativo. O sea, tampoco es negocio para la industria farmacéutica. Es un medicamento más de los que venden, pues sí. Pero así decir, negocio el Viagra. Y pregúntale a Pfizer, eso sí les va bien. Entonces, creo que necesitamos también ir quitando un poco los mitos. Pero como eso no lo sabemos y se vuelve como leyenda urbana, por eso necesitamos llevar la información a todos los sectores de la población. A la escuela, a los maestros, a los demás padres de familia. No nada más los que pudieran sospechar que tienen el TDA a sus hijos, sino los demás porque finalmente los hijos de los otros van a convivir con quienes pueden tener algún problema. Es la importancia de acercarse a profesionales en el tema y no a cualquier persona, ¿verdad? Exacto. Porque el diagnóstico, según nos explica, es mucho más importante que el método que se va a seguir, o sea, que lo va a dictar el especialista, pero acercándose a la persona, al personal adecuado. Así es. Ahora, obviamente un buen diagnóstico, pues es la base fundamental de un buen tratamiento, ¿no? Pero también los padres de familia deben de estar informados, o sea, también no está bien que ir tú al consultorio médico, por ejemplo, y salgas con una receta y no te hayan informado bien qué, ni para qué, ni por qué, ¿no? Entonces, eso es algo que es muy frecuente en nuestra sociedad, estamos esperando, una, que el médico decida, otra, que nos dé un chocho que nos resuelva el problema de ya, si es fiebre que nos la quite, si es dolor que lo elimine, si es sangre que ya no salga, ¿no? Entonces, también queremos respuestas muy rápidas, pero no nos informamos de qué va a pasar. Tan simple como, hay algunos medicamentos que no se deben de beber con jugo de toronja, por ejemplo, ¿no? O que no debes de darlo con leche, porque la leche va a contrarrestar el efecto necesario de absorción, y luego eso no te lo dicen en el consultorio. Entonces, eso los papás tienen que saberlo. Nosotros, por eso en el proyecto DA, empezamos a ver que lo que hacía falta era esa información para los padres de familia, también la adecuada capacitación de los profesores de las escuelas para detectar, y mientras se lleva el proceso diagnóstico, poder colaborar con este chico y poderlo también apoyar a los padres de familia, y no tanto como sacarlo y decirle, yo no quiero tener problema aquí, no, ver qué puedo hacer por ese niño. Los psicólogos también, para que puedan hacer el proceso de apoyo psicoterapéutico, que también es importante, y finalmente los médicos, que ante la escasez de especialistas, empiezan a prepararse los médicos de atención primaria. Nosotros, inclusive, trabajamos un poco con el gobierno de la Ciudad de México, hace un par de años, capacitando a médicos de los centros de salud. ¿Por qué? Si no, se les van a pasar enfrente a los pacientes, y necesitan dar ese servicio, porque si tenemos cerca de 5 millones entre niños y adultos en este país con el problema, pues es un problema de salud pública, y desde ahí hay que atenderlo. Perfecto. Jessy, tenemos por ahí algunos datos. Marco, doctor, sí, pues vámonos con los datos interesantes del día. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, se estima que en el caso particular de México, se ven afectados por el trastorno de déficit de atención solo un millón y medio de niños y niñas menores de 14 años. Además, varios estudios dicen que el trastorno afecta en mayor porcentaje a varones. Bueno, amigos, ya escucharon nuestro dato interesante del día. Es sorprendente lo que sucede con el trastorno de déficit de atención. Y nos comentaba el doctor Juan Carlos Pérez, especialista en el tema y director general del Proyecto DA, acerca de esta información que nos quiere compartir. Por favor, doctor. Sí, bueno, aprovechando justamente el espacio y algo de lo que nosotros hacemos en el Proyecto DA es justamente llevar información que sea más fácil de entender. Entonces, esta es una infografía que tenemos, que pueden igual luego entrar a nuestra página o bien buscarnos, donde de alguna manera muestra primero la historia que tiene el TDA. O sea, hay evidencia científica, médica de la existencia del trastorno. O sea, no es un invento. ¿Qué es lo que pasa en el cerebro? ¿Qué pasa en este proceso sináptico? Entonces, se ilustra los síntomas principales, inatención, hiperactividad e impulsividad. ¿Cómo afecta las funciones ejecutivas? ¿Qué es lo que las personas necesitamos para poder hacer y se observan en los desempeños en general? ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer al respecto? Y finalmente, bueno, el ambiente negativo o el ambiente positivo. Entonces, esta nos ayuda mucho porque es muy gráfica, puede ayudar a los profesores inclusive a explicarle a un papá. A los propios psicólogos también y a los médicos les gusta mucho porque pueden gráficamente platicar un poco más a detalle de lo que pasa con el niño y que eso ayude a quitar como las telarañas que le decimos. Entonces, bueno, es el tipo de materiales. Tenemos también más información en la página. Tenemos un canal de YouTube también donde pueden ver algunos videos ilustrativos. Y tenemos material que hemos, a partir de la investigación, desde hace más de 14 años, producido para docentes, para psicólogos, para médicos, para pacientes, para adultos que tienen TDA, porque ahora está más también hablándose de adultos. Antes pensábamos que solamente a los niños les daba y que se quitaba. Ahora sabemos que no, que corre a lo largo de la vida. Y no hay edad para pedir apoyo. O sea, ha habido casos de papás o abuelitos de 50, 60 años que se diagnostican en ese momento y les cambia la vida. Qué importante. Porque a veces hay un temor, ¿verdad? A que el papá diga, no, mi hijo como que no tiene déficit. ¿Cómo va a tener? Se vuelve un temor el que se diagnostique, ¿no? Así es. Pero, ¿qué ventajas podríamos tener después de que se diagnostique? Bueno, primero acabar con el estigma, ¿no? Porque generalmente hablar de problemas de salud mental, bueno, generan un estigma que hay que, ojalá que se acabe y que la información ayuda para eso. Las ventajas es que justamente lo que te está provocando que no tengas los desempeños adecuados, que no termines las tareas, que no logres los proyectos, que tu autoestima baja porque crees que no eres valioso, que no puedes igual que los demás. Y otra cosa importante que sabemos actualmente, que los casos no detectados ni atendidos oportunamente y que son más fuertes, pueden caer en adicciones cuando son adultos. Y sobre todo en el consumo de alcohol y marihuana. ¿Por qué? Porque son estimulantes. Y si estamos teniendo un problema de conexión neuronal, inclusive el medicamento es un estimulante, va a ayudar a que haya una adecuada conexión. Pero este estimulante que se usa en el medicamento, no llega a un centro de placer que tenemos que se denomina nucleocumbens, que es la base de la recompensa y la base de las adicciones. Pero la nicotina sí llega ahí, el azúcar refinado sí llega ahí, la marihuana llega ahí, el alcohol llega ahí, la heroína, la cocaína y así velo. Entonces finalmente es una vulnerabilidad a las adicciones. No estoy diciendo que todos los casos van a ser automáticamente. Pero pueden ser un factor. Son más vulnerables, o sea, son más frágiles y pueden entonces caer. Entonces, más propensos. ¿Por qué? Por esta condición del trastorno por déficit de atención. Entonces, pues tenemos un compromiso redoblado nosotros en el proyecto DAI. Además, la sociedad debería de asumir también ese papel de apoyo, quitando el estigma, favoreciendo el diagnóstico. Y si hay que intervenir con el tratamiento farmacológico, hacerlo obviamente con el consentimiento informado. ¿Y cómo se logra? Pues informándose, aprendiendo de este asunto. Pues ya saben, amigos, si ustedes tienen alguna duda, si ven algún tipo de comportamiento que coincida con lo que el doctor nos acaba de decir, pues acudan a los expertos porque puede ser vital para su hijo en el desarrollo que este va teniendo. Y como cada miércoles, Jessy nos tiene algunas recomendaciones de qué hacer, de algunas actividades que se pueden hacer en familia, ya sea de manera gratuita o de manera muy económica. Entonces, son estos datos que nos quiere compartir Jessy. Pues bienvenidos de nuevo a nuestra sección de Actívate en Familia. Este 10 y 11 de marzo los invito a que acudan con su mascota al Camp Fest 2018, en donde podrán encontrar diversas actividades muy divertidas para sus mascotas, entre las que destacan carreras, gimnasio, mercado donde podrán adquirir diversos artículos, además de esterilización gratuita. Así que no lo piensen, lleven a sus mascotas y pasen un rato agradable. Para poder participar en la carrera deben de contar con un registro previo en la página de Facebook de Camp Fest. El evento es totalmente gratuito. Por otro lado, los invito a participar este domingo 11 de marzo a la 1 de la tarde, en el Centro Cultural Elena Garro, para escuchar las narraciones orales más divertidas, en donde hablarán acerca de historias de una niña con sueños fantásticos, hasta el príncipe que es rescatado por su princesa. Lleven a los más pequeños, la pasarán increíble, también el acceso es gratuito. Y por último, si les gusta pasar tiempo en familia cerca de la naturaleza, los invito a que acudan al bosque de Chapultepec a realizar diversas actividades gratuitas, como son acudir a la exposición de orquídeas, visitar el castillo de Chapultepec, el Museo del Caracol, entre otras, y también existe una casa de espejos y tirolesa, pero pues estas sí tienen costo, estas últimas dos, pero no pasan de los 20 pesos. Así que no lo piensen más y asistan en familia. Pues datos muy interesantes, recomendaciones muy buenas que nos trae cada semana Jesse, y aparte ir a Chapultepec es toda una aventura, no termina uno de recorrer, puede uno ir a remar, ir al castillo, a la Casa Lam, donde aparte hay otro tipo de actividades. Al jardín botánico. Al jardín botánico. Al jardín botánico. Y no es consejo, pero muchos se iban de pinta ahí, ¿verdad, doctor? ¡Ah, me espiabas! Entonces, pues todas esas actividades, que bueno, vamos a sumarnos a ellas como una alternativa más. Doctora, manera de conclusión, ¿qué recomendaciones le podría dar a los papás o a los maestros en relación al déficit de atención? Bueno, la recomendación sí es que ante la sospecha de que se pueda tener o que estar en frente de un caso, pues sí informarse. Nosotros, pues creo que somos una buena opción para poder informarnos. Tenemos en la página, o bien hay unas pláticas de orientación que tenemos para padres, también tenemos las pláticas disponibles para las escuelas, inclusive vamos mucho a las escuelas a dar estas pláticas, tanto para los papás como para los padres de familia. Entonces, cuando empezamos a manejar la información científica de este asunto, las cosas empiezan a caminar de una manera mejor. Y también nos quita mucha angustia, que eso es lo que a veces a los padres de familia les provoca. Y los maestros pueden tener un mejor control también del grupo, porque empieza a combinarse angustia de los padres, bajo control del grupo, bueno, pues eso no ayuda a ninguno. Entonces, esa sería la recomendación. No cerrarse a la posibilidad también de que si tienen alguien con el diagnóstico y que por prescripción médica tiene que darle medicamento, dejar que suceda, pero observar lo que va a suceder. Creo que esto también es importante, porque si no a veces se puede negar la posibilidad de un tratamiento para un chico y tampoco empezar a etiquetar a todos y entonces ahora que a todos me los mediquen, porque tampoco se trata de eso. Entonces, bueno, pues estamos a su disposición. Si nos puede recordar las páginas, los datos para que los puedan contactar. Pueden encontrarnos en internet, en la página www.cerebrofeliz.org, también en las redes sociales, en Facebook, Proyecto DA, con las siglas de Déficit de Atención y Proactividad, Proyecto DAH, o en el Twitter también con Cerebro Feliz, o también llamar a nuestros teléfonos que es el 5339 5065 en la Ciudad de México. Tenemos actividades también en un portal de internet, en un campus virtual. Entonces, podemos llevar las pláticas también de manera virtual. Hay capacitación para los profesores, para los psicólogos, para los médicos, algunos con el aval inclusive de la Universidad Nacional Autónoma de México. Hay diplomado, hay un curso de expertos de nivel posgrado también, entonces, bueno, creemos que ahorita tenemos bastante oferta educativa y de sensibilización para poder apoyar a cualquiera de los que estén interesados al respecto. Jessy, si nos puede recordar nuestras redes sociales. Sí, las redes sociales nos pueden encontrar en Facebook como arroba dejes educativa y arroba unión nacional de padres de familia, también en Facebook, Marco. Doctor, pues le agradecemos mucho su presencia, hemos aprendido muchísimo del tema, le agradecemos que comparta todo este conocimiento con nuestro auditorio. Al contrario, gracias a ustedes por la invitación y pues a sus órdenes. Jessy, muchas gracias. Muchas gracias, Marco. Muchas gracias, doctor Juan Carlos Pérez. Nos vemos la próxima. Gracias. 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 de las secundarias técnicas, por la superación de México, México, México.